No, nosotros manifestamos un profundo respeto por la comunidad. El tema es que está muy mal planteado el tema, desde el nombre. No son terapias de conversión y no podemos nosotros permitir que se criminalice a los padres de familia, a terapeutas, a psicólogos, a sacerdotes, por, digamos, atender a algunas personas de edad menor que puedan acudir a ellos precisamente para una orientación. No es quitarles esa libertad que puedan tener, pero en una edad temprana, nuestros compañeros lo dijeron, me parece que no hay una madurez para decidir, por ejemplo, dar ese paso a la transexualidad. Así de sencillo. ¿Pero esto no es minimizar la inteligencia de las infancias? Bueno, ese es el punto de vista que tiene el Partido Acción Nacional y lo manifestó mi compañero Héctor Jaime Jiménez Barba, mi compañera Teresa Castel de Loro Palacios, y es la posición del PAN y no es esa la posición. No se minimiza por ningún motivo. ¿Es porque es el violatorio de derechos humanos? ¿Porque se viene al contra de las libertades? No, no, no. Precisamente nosotros tenemos la posición muy clara de que no es violatoria de los derechos humanos y por eso defendimos nuestra posición. Así de claro. Digo, evidentemente existen otras posiciones que sumaron la mayoría de los votos para sacar adelante este asunto. Así es esta democracia, así es un país con libertades, y bueno, pues ganaron la votación. Así de sencillo. No tienen por qué nadie criticar la posición de un grupo parlamentario que manifestó su opinión. En este país democrático, en este país de libertades, no puede haber unanimidades. Eso es dictadura. Oigan, en otro tema presento...